Bueno, hoy nos estamos presentando con una pulverizadora 3.300, gran despeje, con motor central, motor Yondir, con botalón de 36 metros, mixto. Vamos a estar realizando una dinámica a campo, donde incluso se va a poder medir la calidad de aplicación y vamos a poder mostrar el sistema de monitoreo de Yondir. ¿Ya hay unidades de este modelo trabajando en la región? Sí, sí, es un modelo que ya hay varias unidades en la zona trabajando. Así que bueno, si bien hay diferentes opciones de configuración de la máquina, más que nada lo que es la opción de motor central o motor delantero. Después, bueno, el paquete tecnológico, si bien ya viene prácticamente de estándar, sería con un paquete bastante completo, hay opciones que por ahí la hacen un poquito más eficiente a la máquina y después todo lo que es la configuración de botalón. Viene estar la opción de botalón de 32 metros de hierro, botalón mixto como la que tenemos hoy en este evento, que viene el botalón de hierro con carbono y después la opción de botalón de fibra de carbono en su totalidad de 36 y de 40 metros.